que fue mencionado y agregar algunos datos que son desconocidos para que no tuvieran la gloria de evitarlo siendo muy niño me despejaba con los sonidos de la grafa el llamado de las 5, de las 6, de las 7, de los turnos trabajaba toda la noche la grafa de modo que mi recuerdo auditivo primigenio no es Betón ni Charlie García son los mitidos de la grafa cuando llamaba a los obreros lo marcaba a los turnos de entrada oportunidad también para decir que había un régimen disciplinario que hoy forma parte también de nuestra nostalgia aunque seguramente como régimen disciplinario merecería otras aprobaciones y puedo agregar más el club 17 de agosto se llamaba 17 de octubre en la calle Alvarellos el municipio que lo cambió después de caído Perón en el 55 fue congro, dejó el número 17 el campeón mes con lo cual pasó de Perón a San Martín no digo esto es un poco vano decirlo pero de todas maneras han pasado tantos años estamos acá en Carta Abierta y me da la impresión que Carta Abierta tiene su perdurabilidad también en la capacidad de abusar nuestra memoria infantil incluso recuerdo el discurso de Jorge Bernetti cuando caminamos por la calle Caseros cuando nuestros compañeros hacen discurso y además muchas veces somos cautos o parcos para decir que nos despierta ahora aprovecho de decirlo en público a Jorge porque él recordó también la calle Caseros vista por alguien que vivía ahí hace muchos años por lo tanto permite indagar en los cambios de un país industrial que se industrializó se desindustrializó vuelve nuevamente a tocar ese tema y los barrios tienen todas las evidencias de las migraciones internas externas se pueblan de otros rostros y eso es una parte de la reflexión política fundamental que tiene como forma esencial nuestra relación con los barrios y nuestra memoria infantil eso me parece siempre me pareció de gran interés y volviendo a Carta Abierta me parece que los temas que la convocan acá acepto totalmente lo que dice Girotti son los desafíos de este momento y los nuevos conceptos que podemos designar como los conceptos de trabajo a partir del tiempo que se viene entonces retomo el tema de la tecnología y la ciencia que aquí fue expuesto por Andrés Repar Andrés es un viejo amigo de otras tantas circunstancias que tiene un papel fundamental en la construcción de la represa de Santo Grande y autor último de un libro de gran interés sobre la urbanización de las orillas de Río de la Plata que son todos temas que se debaten hoy en la comisión tecnológica de Carta Abierta a mi me parece muy bien hacer una carta tecnológica sobre las tecnologías y que esa sea una próxima carta de Carta Abierta y pondría algunas observaciones en relación a la cuestión que se está discutiendo sobre todo por el gran empeño que pone la presidenta de poner temas en marcar situaciones y como suelen decir los periodistas conformar la agenda es una agenda muy vivaz todos los días cambia pero tiene un núcleo persistente que es una tríada que se ha constituido en términos de ciencia ciencia técnica y producción es la primera vez que esto se hace en la Argentina no es así son los años del desarrollismo los que han tocado ese tema con un fervor reconocible y hoy sin embargo tienen una presencia que no la tuvieron en años del desarrollismo tan agitado como esto y por razones a veces no tan distantes a la agitación actual bueno a mi me parece que en esa tríada ciencia producción técnica y en la construcción de tecnópolis hay una gran una gran discusión novedosa absolutamente novedosa de absoluto interés como lo revela toda la discusión política del siglo XX puesto que es una discusión sobre las tecnologías su capacidad de dominio de integrar la expresión social en términos de generar situaciones igualitarias o no por eso la tecnología es siempre un factor de gran debate y hoy se puede decir que por fin la Argentina está madura para tener un gran debate sobre las sobre las tecnologías incluso como vía de entrada para debatir la universalización de las relaciones económicas sociales puesto que en el último discurso de Situ Andrés de la presidenta que escuché entero en el día de la industria se acepta quizás por primera vez también el término globalización ¿qué hacer con estas marques esos términos la presidenta dijo antes no estaba de acuerdo ahora me parece bien evidentemente es un estado de discusión interna la conciencia crítica de una persona que es la presidenta no puede no ser entonces un tema de debate fundamental puesto que nos encontramos que la misma persona criticaba el concepto de globalización y ahora lo acepta eso me parece que es digamos lo que se llamaría agenda me parece que es la verdadera agenda la ciudad que expone un conjunto de revisiones internas de su propio pensamiento y eso invita a hacer eso mismo a todos los que miramos a esto con interés y somos los que dialogamos de esta manera específica como dialoga carta abierta en su relación entusiasta con lo que está pasando en la Argentina bueno a mí me parece que esas trías esa revisión del concepto de globalización es para hacer la discusión no me interpreto de otra manera porque evidentemente esto reclama escrituras mayores reflexiones escritos y diálogos que profundicen en esta articulación conceptual que tiene una enorme complejidad a lo largo de cómo ha sido tratada por la historia argentina durante muchos años por ejemplo un pequeño ejemplo respecto a qué conocimiento científico en el principio del siglo XX ordenaba todo el conjunto de las ciencias en las épocas llamadas positivistas donde hubo tantos escritores también tantas esperanzas y esperanzas vinculadas a un país injusto y no igualitario bueno era la arqueología la arqueología del Meguino era una ciencia dura digamos sobre además porque trataba de huesos y demás y toda la la ciencia del Meguino tenía mucho que ver con la lingüística aunque no era un lingüista también era otro tipo de ciencia que en esa época aparecía aunque después afloraría como fuerza en los 60 la lingüística como organizadora general de los conocimientos la arqueología más dura lo era en ese momento porque la bonifuencia de Darwin toda la arquitectura de los huesos de las osamentas de los viejos animales de la pampa acá hablamos un poco con Martínez Estrada como decía Juan era fuertemente inspiradora de las ciencias sociales de modo que todas las ciencias sociales vivieron en un concepto de Meguino que era el concepto del maxilar inferior que era la fórmula dentaria la llamaba Meguino la fórmula dentaria de Meguino era un matemático también entonces era una matemática prehistórica una matemática neolítica a partir de esas matemáticas se construyó una ciencia social donde los cientistas sociales de la época muy notores incluso el propio ingeniero tomaban la fórmula dentaria como la lógica científica capaz de pensar el conjunto de una sociedad y sus luchas sociales sus formas de locura sobre todo que era un tema específico de la época entonces en ese sentido me parece que había una respuesta clara respecto ciencia llamada no llamada dura porque es una terminología menor de nuestra época pero ciencia arqueológica prehistórica como basamento último de todas las ciencias en esa época estaban también los que no pensaban que tenía que surgir de la arqueología neolítica el modelo general de las ciencias estaba Ricardo Rojas que provenía de otra tradición en su famoso libro de esa misma época una discusión que se le viene con el meguino se llama la restauración nacionalista que es de 1907 es enviado por el gobierno de Europa para traer inspiración para los planes educativos sobre qué se debe girar todo el plan educativo sobre la historia cultural de manera alemana la historia cultural era lo que proponía Alemania al mundo y durante mucho tiempo la Argentina convivió entre eso la historia cultural y la historia científica de los científicos que trataban con las formas más duras de la naturaleza en ese sentido hoy no tenemos problemas tan diferentes yo volvería incluso a pensar y volviendo a la carta de carta abierta el tema de la triada con un agregado los temas a tratar con las precauciones del caso en el sentido de que decir ciencia es tener distinta imagen de la sociedad y de la historia no puede decir ciencia una imagen congelada de la historia con el fin de la historia y puede decir ciencia en el desarrollo de la historia de las luchas sociales de las luchas fórmulas para la ciencia yo diría ciencia producción tecnología y cultura crítica o ciencia producción tecnología y lenguaje lenguaje social lenguaje emancipado pondría una consideración científica de la obra que me parece una novedad en la Argentina y una novedad que yo explícitamente digo que apruebo como gran campo de debate un debate de gran interés y me parece al mismo tiempo por mi me va a decir que la tarea de la comisión tecnológica y la carta abierta yo personalmente la considero fundamental trayendo estos temas y me parece que los que provenimos de los otros del otro WII digamos tenemos también no solo la obligación de refinar nuestro hilo en relación a temas que durante años hemos tratado no hemos tratado o hemos omitido sino también no desmerecer el modo en que el siglo XX y el siglo XXI no ha agotado ese debate propuso efectivamente explorar el interior de las ciencias considerarlas como un sujeto de debate y no desvinculado a lo que Carlos llama el sujeto social tomar la ciencia como un lugar donde operan distintas situaciones del lenguaje y por lo tanto el par antagónico entre emancipación y disciplinamiento está presente también en el ideal de la ciencia me parece que así carta abierta tiene una gran contribución a este momento que tiene una gran formuladora de agendas como es la presidenta no me gusta hablar de la agenda pero se entiende que son los temas en debate propuestos desde algún lugar autorizados para proponerlo la presidenta es quizás la instancia más autorizada de proposición de debates la pregunta es si carta abierta ese conjunto de debates científicos tecnológicos que repiten otros en la Argentina cuya historia habría que hacer y cuya historia está hecha la historia de la ciencia argentina que termina en la creación del ministerio de ciencia absoluta novedad en la Argentina que comienza con una fuerte observación escéptica respecto a las ciencias sociales es así en la declaración de Barañao cuando comienza comparando las ciencias sociales a la teología y de paso teniendo una versión un tanto escéptica o disminuida de la teología cosa que también hay que decir uno no debe estar de acuerdo con eso durante siglos la teología fue el único lugar donde la ciencia la técnica y la teoría política estaban embosadas bajo el nombre de teología y aunque no fuera sido así la teología tiene enormes pensamientos sobre la condición humana de modo que la importante creación del ministerio de ciencia de la Argentina se inaugura con una declaración que debió ser corregida ¿por qué? porque voy a tomar la visión de la definición del kirchnerismo que hizo Juan porque es el kirchnerismo es la capacidad de volver sobre lo dicho de no ponerse colorado por haber dicho algo que debe ser corregido y no empeñarse en mantener enunciados que pueden no ser los mejores este no era el mejor y por eso hoy el ministerio de ciencia está involucrado en planes de reflexión sobre las ciencias sociales hay una gran encuesta nacional de ciencias sociales que está haciendo el ministerio de ciencia absoluta novedad también no lo es para otra sociedad Estados Unidos hizo muchos de sus planes incluso el informe 15 sobre la sexualidad de los 50 acá esto es parecido ¿qué hace? ¿qué es la población argentina? es una encuesta de gran escala que va a movilizar a todas las ciencias sociales a mi juicio todavía le falta algo a eso le falta concebir las ciencias sociales no como el estudio de los efectos de la tecnología está un poco concebido así pero son los avances que ha tenido el ministerio de ciencia en la comprensión de este tema es decir lo que a mi me parece que es la oportunidad para la Argentina de fusionar las grandes corrientes teóricas científicas y humanísticas de la Argentina no fusiona eso no se fusiona encontrarla es el lugar del debate común el lugar donde una carta de carta abierta y carta abierta misma son expresión de la diversidad de pensamientos y del hecho de que estos debates pudiéndose ofrecerse una contradicción inerte o ciencia dura contra ciencia blanda o humanismo el humanismo de tal y cual de los filósofos contra el cientificismo de los de limbaje bueno esa contraposición no debe existir pero si hay diferencias entre los estilos de trabajo y los estilos de razonamiento me parece oportuno llamar política al intento de que estos estilos diferenciados de expresión no operen debilitando la capacidad del sujeto social a eso se llamaría política por lo tanto se precisan más conceptos se precisa tomar la agenda de la presidenta yo lo veo así a mi el concepto de globalización no me gusta pero si la presidenta dice que ahora le gusta no es una broma yo digo estoy obligado estoy obligado estoy obligado a decir a mi me sigue sin gustar pero estamos todos involucrados como yo estoy involucrado con el pitido de la fábrica grafa es un recuerdo de la infancia estoy involucrado con el discurso de la presidenta mi involucramiento no me exime de decir que no uso el concepto de lo que merece más crítica y más prudencia y ya decir esto es una discusión de gran interés y yo llamaría kirchnerismo a estas discusiones de riesgo es decir aceptando que la presidenta propone la agenda y al mismo tiempo como el pitido de la palabra globalización como resuena en nuestro espíritu eso a mi el pitido de globalización no la termina de esa zona de la violencia yo lo llamaría universalización compulsiva examinaría las cuestiones de Libia en relación a cómo se impone la globalización creo que no podemos eximirnos de eso pero no podemos eximirnos de ver la interesantísima agenda que no impone obligaciones de reflexión y de ortodoxia a nadie eso me parece esta gran asamblea que es la Argentina hoy carta abierta es un pequeño rasgo de enorme estado asambleario en el que está la Argentina buscando un destino de justicia y en las grandes tradiciones humanísticas y diría científicas que ya puestas así no las veo diferentes porque entonces para terminar si pudiéramos hacer una carta con el esfuerzo de todos después de la elección puesto que la historia no se va a acabar ahora vivimos un poco la ilusión del fin de la historia como si miran un focuyama por dos meses está parado nadie está diciendo demasiado las cosas pero van a volver la lucha social y política y hay que tratar que vuelvan en un plano mucho más elevado cualitativamente diferente a las anteriores después la discusión de la ciencia esa atrevida palabra tecnópolis quiere decir ciudad de la ciencia es un modelo para toda la sociedad y ahí también mi pitilografa digamos me suena con esa palabra en relación a poder decir muchas más cosas ¿cuáles? las que me parece que en la tríada esta se les pueden agregar no digo cambiar todo agregado de algún modo inciden en los factores anteriores y los obligan a repensarse un poco ciencia tecnología producción cultura crítica por cultura crítica no por criticón no por creer toda forma de la cultura debe ser crítica es decir pensar sobre sí misma pensar en sus propios núcleos de estabilidad pensar sobre los demás conceptos asociarlos de tal manera eso me parece que sería más cercano a pensarse como un modelo modelo que nunca puede ser cerrado los modelos tienen cosas que le sobran y cosas que le faltan se le dan siempre pensándose a sí mismos indispensable entonces para mí poder pensarse en textos escritos de esta época sobre el papel que va a cumplir la ciencia y la tecnología el comprenacional de otras épocas pero hay que la Comisión de Tecnología la está retomando con sutiles diferencias con las épocas anteriores y después también formarlo y quizás se produzca en la Argentina un gran pensamiento utópico en el sentido transformador tomando todas las vertientes del conocimiento y no reduciéndolas unas a otras en ese sentido se llama la atención para la cuestión de la lengua nacional porque ese es un tema de la globalización vamos a hablar de una monolengua los humanos esa monolengua va a ser una monolengua que tenga los atributos gramaticales nuevos que imponen los utensilios comunicacionales como el teléfono celular y demás no es que eso me preocupe las lenguas son suficientemente vivas como para reaccionar frente a todas las innovaciones gramaticales que muchas veces hacen pobreces y muchas veces no entonces quería decir que la biblioteca nacional el 29 con presencia de la presidenta nuestra productora de agendas va a inaugurar el museo del libro y de la lengua yo lo veo aunque no está dicho así pero lo veo como un un inicio muy sólido de que aunque no se el problema de la lengua siempre es fundamental la lengua nacional respecto a los modelos de la academia española siempre estoy en una discusión la lengua argentina sin ser un dialecto es una singularidad en América Latina y esa singularidad es imposible de ser pensada al margen de los medios de comunicación al margen de cómo hablaba Cacho Fontana o cómo habla Tinelli y es imposible de ser pensada al margen de la ley de medios de comunicación que es una operación sobre la lengua una gigantesca operación sobre la lengua entonces la lengua es el síntoma de la anticipación más severo y ahí me parece quiero decir que la directora es María Pialota el museo la lengua va a ser un gran museo que se le ofrece la ciudad y ese museo es una reflexión sobre el tesoro de los cuales somos portadores y no nos jactamos porque no hay por qué jactarse de qué hablamos no nos dicen miren qué vivo que soy estoy hablando pero el museo es el lugar donde el visitante empieza tiene que tener el efecto de reflexionar sobre el tesoro que carga es decir la identidad que lo constituye de una forma abierta que es el vínculo más importante que tiene para relacionarse con su comunidad su pueblo y las tareas de transformación contemporánea entonces ahí yo también pondría ciencia tecnología en fin esa tría le agregaría en esta posible carta si hay acuerdos para ello la cuestión de la lengua nacional la cuestión del ser colectivo la cuestión de la emancipación tomaría conceptos como la ciencia como instancia de emancipación es decir hay una teoría política sobre la ciencia que recorre todo el siglo XX y siendo así confío que este grupo de carta abierta que se reunió por el proceso de situaciones de mucha urgencia y salió a combatir ahora estaría en un espacio diferente de ese mismo combate pero ya es un combate donde evidentemente hay que pensar sobre situaciones de mayor estabilidad y de generar una época nueva en los argentinos con el esfuerzo de adquirir conceptos nuevos de demostrar que efectivamente estamos por encima del modo de debate que hay en la Argentina hoy que sigue siendo un debate donde la estructura de injuria sigue estando presente entonces podríamos demostrar que es digamos algo que corrode la lengua nacional cuando uno lee las notas electrónicas de los periódicos las 500 notas atrás de formas de crache que utilizan los diarios generales las grandes diarios tradicionales reviven lo peor de la lengua y es un lenguaje anónimo entonces no importa importa la lengua oculta que está por encima pero por abajo hay una lengua cloacal que efectivamente hay que descartar de la vida argentina la tecnología no puede servir para eso y ese es un ejemplo de como las tecnologías electrónicas evidentemente están digamos avanzadísimas desde el punto de vista de crear un sujeto universal nuevo y retrasadísimas respecto al uso de la lengua entonces todos esos temas que son grandes temas de la gran paradoja de la civilización contemporánea creo que si lo tomáramos de un modo generoso llamando un gran debate a todos evidentemente tendríamos un diálogo con el esfuerzo que se la presenta como el rural urbano o la rural industrial no sé de dónde escucha las cosas pero evidentemente es una máquina de lanzar desafíos conceptuales y después a otro discurso pasa otra cosa después vuelve a ese tema bueno toda esta enorme condición heterógica y asociativa de tener los discursos que enmarcan mucho la vida política después ¿cuál es el instrumento de este gobierno? muchos pero hay un especial que es el modo discursivo la presenta es un gran instrumento el gobierno porque enmarca coloca temas agrupa señala en el funcionariado que escucha distintas situaciones hace temblar hace preguntas incómodas es un estilo absolutamente nuevo para eso para debatir también sumando el conjunto de estos debates y equiparándolos a aquel pitido de la fábrica grafa es decir de la vieja vida industrial argentina estamos ante el llamado de nuevas condiciones auditivas estamos escuchando nuevas palabras nuevos conceptos que son como esos pitos entonces hay que responder a ellos con grandes documentos históricos gracias aplausos